Hablaremos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa. Vamos, presentes griegos, ya que el regalo tramposo por antonomasia es el caballo de Troya que los aqueos le regalaron a los trollanos. Hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista. Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar, o fueran más reverentes, o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Posidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atena. Atenea había inventado el aceite de oliva, y es un invento no muy divino que digamos. Así que, el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Posidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir, a modo de regalo también, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo. Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos, que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Hazón, y no Jason, como dicen en HBO, el argonauta. Sí. Hazón y la hechicera Medea estaban casados. Sí. Después de conseguir el vellocino de oro, allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, Hazón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo, se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso. Y hay una pequeña lengua de tierra cuya longitud creo que es un kilómetro. Y alguna vez se hizo un canal. Se hizo un canal y permite, además, apreciar los pueblos de la ELA a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir, ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos los pueblos hermanos de ese reúl. Claro, Garán es un palidecer al Istmo de Corinto y se refería a Panamá. Se refería a Panamá. Usa Bolívar varias veces la palabra Istmo. Muy bien, dice, vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte. Y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decir. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice, desterrámela. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse a aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado, en otro tiempo, fidelidad. Y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas. Y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce. Y enseguida la abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido a Medea era muy fuerte. Qué buena pilsa, sí. Bueno, Medea aprovechó, en algún momento, libre que tenía, para matar a sus hijos. También como venganza contra Jasón. Ahora bien, antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados, porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso, que había causado la muerte de la chica, la del rey, y el incendio del palacio. Que habían lapidado a los chicos. Pero fíjense que historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión, según la cual, en realidad, es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios. Pero claro. Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy poco conocido. Sí, sí, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, no también de Eurípides. Está bien, claro. Bueno, el caso es que Medea escapó. Escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados. No salados. Alados. Que era un regalo de su abuelo, el sol. Alguien que es nieta del sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendio. Sí, claro. Sí, cualquiera. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo novia no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta. No, no. Vos sos muy desconfiada, Alejandro. Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrete. Con Polícrete. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Polícrete, que era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrete era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? En Sicilia. En Sicilia, la Magda Grecia, por eso. Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos y Ardino. ¿Quién? Este que está hablando ahora. Justo, caballero. Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos y Ardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero. Es decir, las huellas de los griegos no han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina. Taormina y Positano. Sí, sí, los griegos, y es un huellón, que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados que quedan en la Magda Grecia. Es un lugar sin lugares, sin rincores feos, dicen que es Taormina. ¿Cómo? Es un lugar sin rincores feos. Ni siquiera hay ningún rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina, y Positano, ¿no? Es un lugar lindo, es un lugar lindo, pero Naxos, es ahí, es realmente muy parecido a José Ingeniero, gente muy buena, que su principal atracción era una pizzería. Y bueno, es así. Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más. Y Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llamaba Diogneto, como el dueño de Clarín. Bueno, Polícrite cayó prisionera de Diogneto, pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva. Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrite, Polícrite, no, Polícrite, quería. Diogneto, Diogneto, y ahí le daba una orden. El signo de Estocolmo. Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando, a modo de regalo, unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo. Les arruinó la idea. El caso es que Diogneto aceptó y Polícrite comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio, valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras. Tablillas donde tenía escritos datos, que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba. Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrite, me perturba muchísimo Polícrite. Sí, ya veo, tiene como loco. Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los náxios entraron en el campamento, incluso en el campamento milesio, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. No te sé que ahora lo estoy empezando a decir bien. Arruego de la muchacha, la vida de Diocneto fue respetada. Polícrite fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos, y la cargaron con tantas coronas, que murió ahogada por estos presentes. No. Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, muchos regalos, muchos regalos, pero ahí donde la encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron. Ahí había mala fe. Qué curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Una buena advertencia. Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya, era una heroína romana, aquí en Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Cuidame acá el Capitolio. La colina Capitolina. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tassio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él. Pero ¿ves? Miró, vio a Tassio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tassio entregarle a aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tassio, soy una chica romana, etcétera, justamente acá Rómulo me ha encomendado a la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tassio aceptó. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con su soldado. Pasen, 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 chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tassio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. O en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé, un pedido así, fuera de lugar. Y a Tassio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha, aunque no fuera a él. Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda. Y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas. Se trataba de un hombre muy cruel. Y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante, fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hela, del lugar donde hay buenos caballos. Buenos caballos, sí. Y hay una penínsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia. Creo que ya no pertenece a Grecia. No, dijo de ser este... Una península que parece una mano. Bien. De ahí el Patacus y algunos amigos también, ¿no? Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija. Siempre, sí. La hija se llamaba Phyllis y se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera el lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después, eventualmente, podía reunirse con ella. La verdad es que Phyllis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Phyllis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera, hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. Como solo, ¿eh? Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue Acamante. Se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó. Ya ni se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces, Phyllis, desesperada, bajó nueve veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba a su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Bien hecho. Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito. Aquel cofrecito que Phyllis le había regalado. Y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Bueno, dice que... Se lo abrió. Y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya, Phyllis, que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente. Sí, sí. El contenido del cofre evidentemente es mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan. No. Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos. No sabemos, pero no. ¿Cuál era el sentido de perder, Acamante, las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Phyllis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Phyllis? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver a Phyllis. No, porque nunca tuvo ganas de ver a Phyllis. Se había olvidado, la había olvidado. Son todas las preguntas que nos hacemos los Acamantes de estos tiempos que andamos por ahí con los bocillos llenos de cofrecitos. ¿Dónde compré esto? Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno. Y este es el último regalo. El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo. Qué cosa... Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que... Ya está. Tomártela. Adiós para siempre, no te quiero ver nunca más, malvada. Pero estaba pensando esto del presente griego. Es raro, en principio, cierta sinonimia. Siendo algo que remite al pasado. Una entrega, un regalo, cuando se recuerda a un nacimiento, y que garantiza el futuro. Es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña. Porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo. Funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambia en su condición, de acuerdo a las culturas, esta ofrenda del olivo. ¿Cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida. Sí, claro. Quizás una forma... Darle a uno el olivo significa ya. Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya, que es el regalo que entregan los griegos, los hackeos a los troyanos, y Marcela, al cual entran a la ciudad, bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró siete ciudades, una encima de la otra, Schliemann, Harry Schliemann, pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconocía, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado. Pero el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya. De Príamos. De Príamos. De la joya de Pedro. Y le regaló esas cosas a la mina. Con lo cual, esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro. Y eso también está bien. Estaba pensando después en esto del muchacho Tassio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una elección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Y después pensaba en algo, en una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayward le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí ya está. Pedime lo que quieras, así, traeme la cabeza de Juan el Bautista. Le dice Rita Hayward a Herodes. A Charles Loth. A Charles Loth. A Charles Loth. Y finalmente pensaba Alejandro que el asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas. Y adentro hay algo. Y adentro hay algo. Adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bolas de fraile de rellena. Pido la bola de fraile cuando me dice el panadero con carne, con carne de rellena la quiere. Le digo, nada, quiero la bola a secas. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto. Exactamente. Todo el mundo sabe que cuando un preso se quiere escapar lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo y una 38 adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estira una forma de regalo que aparece en el Padrillo 3, que es una golosina cilíndrica, disculpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que la aprecian los capomás, que también como el tipo que palman viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente que el asunto está justamente no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia. Fíjese más bien cómo es la pastelera. Y la pastelera es una rancherita, que evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta, pensando en estos pasteles que los naxianos enviaron a los milesios. La canta en este caso Carlos Gardel. Gracias por ver el video.